La conferencia de prensa después del partido Intermecaxa y Toluca está con nosotros nuestro director técnico Carlos Adrián Morales Higuera director técnico del Deportivo Toluca y vamos a comenzar saludando a Blanca Ríos de Fox Sport adelante Blanca con tu pregunta Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas noches es una sensación, no sé si sea mala, complicada pero bueno, obviamente es un resultado que no esperábamos veníamos o buscábamos algo distinto a lo que se trabajó lo que se hizo y el resultado que hace unos minutos acaba de pasar entonces el video y análisis ya lo sacaremos nosotros el día de mañana, pasado mañana para ver qué fue lo que nos faltó para poder generar algo más creo que el equipo trabajó en cuestión, actitud lo hizo bien pero hubo momentos de distracciones, sobre todo el último gol el primer gol también allí es más de una distracción personal que un acierto pero todo va de la mano entonces vamos a trabajar, vamos a analizar bien y seguimos con la misma ilusión con la misma idea de meter al equipo en zona de repechaje obviamente esperar algunos resultados pero tenemos la ilusión y las ganas de seguir trascendiendo hoy duele, reitero, por la forma en que nos hacen el tercer gol pero bueno, ya está y tampoco podemos quedarnos lamentando Segunda y última pregunta saludamos a Ignacio Alba de TUDN adelante Nacho con tu pregunta Carlos, buenas noches, pues a partir de la última jornada a tratar de obviamente asegurar la calificación ¿Cómo manejar la presión que esto significa, que esto te da en un último partido frente al que es el mejor equipo de la liga o el que ha venido siendo el conjunto de León? ¿Qué tal Nacho? Buenas noches La presión la hemos venido manejando de la misma manera que la de ahora complicada, ha sido complicada desde Cruz Azul hasta el día de hoy entonces esta semana vamos a buscar trabajar para poder lograr meter al equipo en zona de, como tú lo dices, de calificación entonces, si enfrentamos al mejor equipo de fútbol mexicano, como lo es León no va a ser fácil, pero tampoco fue fácil el de hoy ni el de hace ocho días entonces, todos los partidos, reitero, siempre van a ser fácil, difícil, perdón entonces, vamos a buscar trabajar ya nosotros, el cuerpo técnico, analizaremos sacaremos, vaya la redundancia, un análisis del partido de hoy de qué fue lo que se hizo bien, qué se hizo mal y de ahí vamos a empezar a trabajar con miras, a enfrentar a un equipo que juega bastante bien al fútbol, como lo es León pero bueno, también nosotros tenemos nuestro equipo nuestros jugadores que son altamente capaces de poder cambiar esta situación entonces, hay que trabajar y ya pensaremos en lo del próximo domingo muchas gracias al profesor Carlos Adrián Morales Miguera director técnico del Deputivo Toluca y muchas gracias a ustedes, medios de comunicación gracias, gracias, buenas noches gracias, gracias 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 gracias